Oxígeno para el campo andaluz y para Susana Díaz. Después de los destrozos de la borrasca gloria, el Gobierno Central mañana en Consejo de Ministros y la Junta de Andalucía el jueves en Consejo de Gobierno aprobarán ayudas a las zonas afectadas, especialmente a Málaga y Almería. Y en la arena política, a las dentelladas de la tormenta desatada por sus críticos, la ley del PSOE andaluz escapa gracias precisamente a Pedro Sánchez. Y es que el PSOE Federal ha confirmado hoy que el Congreso Nacional de este partido se celebrará en 2021, con lo que los conclaves regionales no se convocarán hasta después. Ferraz da prioridad a la acción del Gobierno Central y a las elecciones vascas, gallegas y posiblemente catalanas en otoño de este mismo año. Con este paralelismo arrancamos en un día en el que recibimos al nuevo presidente del sindicato más representativo de las administraciones públicas andaluza y con presencia creciente en el sector privado de nuestra comunidad. Les hablamos del presidente del FESIF. Con Germán Girela, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.